¿Ustedes saben cuál es la bandera más bonita del mundo? ¡La de México! ¿Sí? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Te saludo mi bandera con respeto y con amor Es el saludo de un niño que siempre ha de ver en ti Algo grande y generado, bandera de mi país Se levanta en el mástil mi bandera Como un sol entre cefiros y trinos Muy adentro en el centro de mi veneración Oigo y siento contento latir mi corazón Es mi bandera la enseña nacional Son estas gotas un cántico marcial Desde niños sabremos venerarla Y también por su amor vivir Al muy sacro pendiente nuestro anhelo Como rayo de luz se eleva al cielo Inundando a través de su lienzo trisolor Inmortal nuestro ser de fervor y paz de ardor Es mi bandera la enseña nacional Son estas gotas un cántico marcial Desde niños sabremos venerarla Y también por su amor vivir Y también por su amor vivir ¡Suscríbete al canal! 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 Humanas son independientes, humanas son independientes, humanas y generosas, humanas y generosas, ahora en que te vamos en el asistente, ahora en que te vamos en el asistente, entiende. No, 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 no. No, 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 no. México, tu país.